Más adelante Mira, 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 Carlos, mira, mira, mira ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo has visto, gordito? Eso es lo que le pasó a mi hijo Eso es lo que le pasó a mi hijo Dios mío de mi vida, ¿ves? Por favor, por favor, por favor Que hijos de puta Gracias por ver el video